Hola muñecas, ¿cómo están? Bienvenidas otra vez a mi canal si tú eres nuevo o no. Por aquí mucho gusto, mi nombre es Erika, espero que te quedes, que te guste el canal y que te puedas suscribir. Y hoy como lo ven por el título del video, vamos a estar poniendo a prueba, sólo poniendo a prueba, la base Double Wear de Stee Lauder, que es una base que yo adquirí de manera reciente. Así es que si les interesa ver cuánto dura esta base puesta, cuántas horas la probé, las invito a que se queden conmigo. Antes de irnos con el video donde vamos a ver cómo es que me la apliqué, cuántas horas me duró y cómo es que al final del día quedó, es importante mencionarles que este video sólo y exclusivamente va a tratarse de la duración de la base. No voy a hacer una reseña de la base porque creo que aquí en YouTube hay muchísimas reseñas de la misma. Mi aportación es demostrar la duración que tiene la base. Así es que si les interesa, ahora sí, vamos a comenzar. Voy a usar como primer el de City Color. Ahorita en el rostro no traigo más que mi hidratante. Y como ven, ya adelanté la parte de los ojos. Voy a dejar que el primer se asiente un poquitín. Y voy a empezar aplicando la base, que mi tono es la 4W2. De todas maneras, se los dejo por aquí escrito. Y cabe mencionar que estoy hablando bajito porque es muy temprano, mi esposo todavía está dormida. Bueno, voy a empezar a aplicar ya la base. Y aprovecho para comentarles que tengo un evento del trabajo y creí que no podía haber mejor oportunidad para probar esta base que el evento. Ahorita porque de verdad ahorita son las 6.40 de la mañana. 6.40. Y bueno, como pueden ver de este lado tengo muchas cosas rojitas. Ayer incluso me puso una mascarilla. Y aún así siguen. Creo que con esto es suficiente. Y... Sí, les muestro. 6.41. Voy a empezar a aplicar esto con mi brocha de Real Techniques. Y como vemos, sí tiene buena cobertura y eso que no aplique mucho, aunque se vean muchos puntitos, no tiene tanta base. No tengo tanta base. Como corrector voy a estar usando el Pro Long Work de MAC para que también sea un corrector de larga duración. La acabo de comprar y todavía no sube el producto por el dosificador. Listo. Este es un corrector que yo ya tengo bien comprobado y medido que me aguanta. Muy bien. Entonces también para que haga el match perfecto con una base de larga duración, es un corrector de larga duración. Ahora esto lo voy a sellar con un polvo suelto. Aquí tengo uno de Cover Girl, que no es de mis favoritos, pero... Bueno, ni modo. Debe de servir. Tengo aquí una esponjita previamente humedecida y voy a sellar. Bueno, como ven, ya me adelanté, ya aporté contorno, ya hice mis cejas. Y ahorita voy a poner un poco de blush. Siento no poder grabar todo, pero tengo que estar a las 7 y media en la oficina y ya son las 7. Voy a seguir grabando durante el transcurso del día y si no, regresando del evento. Así es que nos vamos regresando del evento. O sea, los juro que acabo de regresar a mi casa y les muestro que son las 8.35 de la noche. De verdad, me fue imposible grabar en el transcurso del día algo. Como ustedes pueden ver, vean, hasta traigo esto todavía de lo del evento. Pero me lo tengo que quitar. Regresando al tema de la base. Como ustedes pueden ver, bueno, se los juro que de verdad no pasaba ni siquiera al baño. No podía ni siquiera retocarme nada el labial que traía. Bueno, aquí todavía tengo un poquitín porque, o sea, no me podía estar viendo tampoco en el espejo. Y al no pasar tanto al baño, la verdad es que no me estaba fijando yo cómo es que todavía se veía la base. Pero retirando lo que tengo después de 13 horas, porque ya para estas, para este horario ya tengo 13 horas con la base. Les puedo decir que una vez que retiro la grasita, como ustedes lo pueden ver, aquí y acá, yo me sigo viendo maquillada. O sea, no, no es que no me sienta maquillada. Incluso veo que todavía aquí tengo un poco de iluminador. De este lado incluso tengo más. Tengo también un poco de blush. La zona más cercana a las fosas nasales. Para mí es normal que se me levante un poquitín. Pero bueno, hasta ahorita, después de 13 horas, bueno, y que estuve en un clima donde hizo calor, donde estuve cargando, donde estuve yendo y viniendo un rato, donde me tocó frío, donde me tocó una parte hasta de lluvia. Creo que funcionó bastante bien. Llevé una camisa blanca y sí puedo notar que tiene cierta transferencia. Esto igual era porque a lo mejor yo no me puse nada de polvo en la parte del cuello y que sí por andar con los movimientos propios y esto estar como muy... No almidonado, pero sí como muy firme. Pues obviamente sí tenía como cierto roce, pero sí tiene cierta transferencia para mí. Pero la verdad es que yo hasta ahorita ya retirándome la grasita veo que la base sigue bastante bien. Ahorita, de hecho, yo a estas horas voy a empezar a comer. Así es que todavía voy a seguir maquillada un ratito más y seguimos. Y bueno, ya regresé con el último clip del video y les muestro que son las 10.38 de la noche, lo que quiere decir que ya para estas horas yo ya llevo 15 horas y media maquillada. Bastante. Creo que es el video donde más me he quedado maquillada. Y obvio, sí, me levanté a las 5.30 de la mañana. ¿Qué esperaba? Bueno, incluso hace rato después de haber terminado de comer me quedé dormida. Y es que era obvio, o sea, si no había comido, viendo la tele ya un poquito más relajada me iba a quedar dormida. Pero bueno, regresamos. Ahorita, después de todas estas horas, yo que les puedo decir de cómo es que veo y cómo es que siento la base. Yo siento que todavía estoy bastante bien maquillada. Mi piel no se siente acartonada. No la veo que ninguna zona me haya resecado. Y esto es considerando que mi cutis es mixto. ¿Ok? En ningún momento del día, porque de verdad no hubo momento del día, en que yo me pudiera retocar solo lo que me quité hace ratito de la grasita, no me puse más polvo. Y como conclusión creo que es una muy, muy buena base. Sin embargo, no aporta todo el tiempo la buena cobertura. Y esto lo noto porque aquí tengo un granito y cuando lo maquillé en la mañana no se veía. Y ahorita, ahorita, obviamente sí se ve, pero se ve poquito, tampoco es que se note demasiado. Y como ya lo he hecho en videos anteriores, que si no has visto cómo es que pongo a prueba algunas bases, los enlaces se los voy a dejar aquí y también los links los van a encontrar en la cajita de información. Como parte final de estas pruebas, a mí me gusta todavía utilizar un poco de agua micelar para ver qué tanto producto al final queda en el rostro. Porque a veces uno puede percibir que ya tiene maquillaje o que sí tiene bastante. Y al momento de utilizar el agua micelar, realmente podemos constatarlo. Entonces yo voy a empezar a retirarme la base solamente de esta mitad para que podamos ver todo lo que hoy día, bueno, todo lo que al final sí seguía cubriendo o no. Y bueno, aquí vemos que tengo también esta parte rojita. Y pues sí, traía bastante producto todavía en el rostro, bastante producto. O sea, sí se alcanza a ver una diferencia. Aquí en el entrecejo era donde más gracita yo podía notar. Y pensé que ahí era la zona en la que posiblemente yo no pudiera tener, pero sí, tener base todavía, pero sí. Y esto está lleno, lleno de base. Y bueno, pues también vemos que aquí mantenía cobertura y que ahorita que pasé el algodón, pues ya no tiene nada. Bueno, ahora voy a retirarme el otro lado. Y sí, sí, seguimos viendo que hay mucha diferencia. Pues mantuvo buena cobertura todo el tiempo. Aunque sí, donde era más evidente, pues fue donde terminó notándose un poquito más. Pero todas estas cosas de rojeces, nomás aquí a este lado y aquí un poquitín, sí las mantuvo bien. Y repito, esto quedó bastante impregnado, bastante impregnado. Entonces, bueno, pues, conclusión, después de quince horas y media, es que sí te mantiene bien maquillada bastantes, bastantes horas. Y a mí sí me gusta. Yo me despido. Espero que les haya gustado de ser así. Por favor, háganmelo saber en la parte de los comentarios. Las invito a que se suscriban, compartan, le den like, que me hagan llegar algún comentario o petición. Les mando un fuerte y tronado beso y nos vemos pronto. Bye, bye.